Megan, duquesa de Sucsex, dijo que experimentó acoso y abusos crueles en línea, la mayor parte de los cuales ocurrió durante sus embarazos. Hablando en el escenario de un evento del festival South by Southwest en Austin, Texas, el viernes, Megan dijo, Me mantengo alejada de las redes sociales. En este momento, solo por mi propio bienestar. La mayor parte del acoso y el abuso que sufrí en las redes sociales y en línea fue cuando estaba embarazada de Archie y Lily y con un recién nacido, continuó. Y simplemente piensas en eso y realmente tienes que entender por qué la gente odia tanto. No es malicioso, es cruel, añadió. La duquesa dio a luz a Archie Harrison Maudbutton-Whitzer, su primer hijo con su esposo, el príncipe Harry, el 6 de mayo de 2019. Luego, la pareja dio la bienvenida a Lilibet, Lily, Diana Baudbutton-Whitzer, el 4 de junio de 2021. En marzo de 2019, la familia real británica pidió a los usuarios de las redes sociales que mostraran cortesía y amabilidad de respeto al interactuar con sus publicaciones en línea, después de repetidos casos de abuso en línea dirigidos a Meghan y Kate, entonces duquesa de Cambridge. Esto se produjo después de que el Palacio de Kensington pidiera ayuda a las empresas de redes sociales para combatir el auge de los abusos, que incluían comentarios sexistas y racistas. Meghan y Harry se mudaron con Archie a California después de alejarse de la familia real británica en 2020 y han criticado con frecuencia la instrucción de la prensa en sus vidas en el Reino Unido y Estados Unidos. La pareja presentó una demanda en California este año por fotografías de paparazzi de su entonces niño pequeño, Archie.